...de pista. Comienzo con el papá, ¿sí? Como siempre para mí es un placer poder entrevistarlo a Walter y agradecerle, por supuesto, por su visita nuevamente en el programa. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes para toda la gente. Para vos especialmente, gracias por la invitación. Vos sabés que teníamos unos días que nos habías invitado, se nos habías complicado, gracias a Dios por trabajo en el taller y bueno, pudimos venir y hacer un rato de tiempo para estar con vos y con toda la audiencia. Qué bueno, muy agradecida. Muy agradecida por estos minutos que nos van a dedicar. Leonel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, saludo a toda la gente también que está escuchando. Y bueno, como decía mi viejo, gracias por la invitación y por fin pudimos venir. Bien, un año con nuevas experiencias, podemos decir, Leonel, para vos, porque estás participando del certamen argentino de motociclismo, más conocido como CAM. Sí, bueno, arrancamos este año el campeonato argentino, certamen argentino que se llama. Y bueno, estamos sumando experiencias, tratando de llegar al objetivo que era clasificar a la final. Así que bueno, ya por suerte ya lo cumplimos. Así que bueno, seguimos sumando experiencias y tratando de estar siempre en lo mejor posicionado. Qué bueno. Walter, ¿cuándo surge esta idea de incorporarse a este certamen? Bueno, como vos lo sabés y gente conocida, amiga también de nosotros, del taller, hicimos el año pasado el campeonato centro de la república, se llama, que es la parte de toda la zona de Córdoba. Sí. Donde luego salió subcampeón en la categoría 50 y subcampeón en la categoría 110. Este año no estaban las expectativas de hacer ese campeonato porque aparentemente estaba complicado el dueño del circuito por el alquiler. Estaba complicado hacer el campeonato este año. Entonces decidimos apuntar al campeonato argentino, al CAMP, probar un par de fechas. No fue muy bien, gracias a Dios, no fue muy bien. Así que estamos haciendo el argentino. Qué bueno. Leonel, ¿y cuántas fechas se han disputado de este certamen argentino? Bueno, esta fecha que vamos a disputar la que viene sería la octava, pero se han suspendido dos. Sí, ya van varias. Así que llevamos solamente cinco fechas, corridas, y dos que se suspendieron por los pronósticos del tiempo. Bien. Walter, ¿muchos kilómetros tienen que recorrer? Sí, desgraciadamente ese es el único problema grave que tenemos, entre comillas, porque tenemos que hacer muchos kilómetros para ir. Es toda la zona de Santa Fe y tenemos casi 900 kilómetros. Nosotros de ahí hay 900 kilómetros de vuelta. Ese es el único problema que tenemos, el tema del costo del combustible y todo eso, porque lo demás lo podemos manejar. Vamos con mi señora, mi hijo, somos los tres que viajamos, adquirimos una casillita robante, entonces... Bien. Achicamos un poco los gastos, hacemos todo, comemos, dormimos en la casilla y paramos directamente en el circuito, que es lo mejor que tiene para el piloto, para el preparador mecánico... Es hermoso, para todo el equipo. El equipo tiene que estar en el circuito, vivir la pasión que uno tiene por las motos, en este caso el motociclismo, y estamos haciendo eso. Así que el único dilema, digamos, entre comillas, es el gasto de combustible, de viaje, de ir y volver, nada más. Lo demás, dentro de todo, lo estamos solucionando. Bien. Bueno, Leonel, y contanos, ¿cómo ha sido tu adaptación a estos circuitos que deben recorrer? Brindanos detalles. Bueno, la verdad que me está costando mucho, porque en el circuito es más o menos lo mismo, los motores son lo mismo, las motos son las mismas, pero lo que cambia es el roce de los pilotos, el nivel de pilotos que hay. Entonces, bueno, ahí más se complica. Pero, gracias a Dios, nos hemos adaptado muy bien. Ya en la segunda fecha pudimos clasificar entre los 18 primeros para clasificar a la final y correr la final, que era el objetivo que teníamos este año, es lo que buscábamos. Así que, bueno, gracias a Dios ya tenemos una adaptación buena y ojalá podamos seguir en eso. Bueno, contanos sobre la categoría. ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo la denominan? Es la categoría 110 mayores. Bueno, hay... Toda la fecha hay 50 pilotos, 45 pilotos. Hay una fecha que hubieron 62 pilotos. Así que, bueno, es una categoría muy complicada, donde todos están, por ejemplo, en las clasificaciones, hasta el 40 están dentro de un segundo. Es una pestañada y queda para atrás. Así que, bueno, ahí estamos, tratando de pelearla y llegar a lo más alto, que es lo que buscamos siempre. Es lo que... Disculpame, Leo. Sí, sí, sí. Es lo que comenta Leo, que normalmente son 50, 48, 50 pilotos por fecha. O sea, únicamente llegan a la final 18. O sea que tenés dos tandas de pruebas de tandas libres, una clasificación, y en esa clasificación tenés que entrar dentro de los cinco, porque clasifican cinco de cada serie, son tres series, son 15, y uno más de cada repechaje, para juntar los 18 pilotos. O sea que, imagínate, es más competitivo el repechaje que la serie. Para poder llegar 18 solamente a la final. Lo demás quedan todas afuera. Tremenda la categoría que te has elegido. Es la más complicada. Es la más complicada. Es la más complicada de todas porque es la que más cantidad de pilotos tiene. Bien. Son siete categorías, a nivel nacional son siete categorías. Y esa es la que más cantidad de pilotos tiene. Es la más competitiva de todas. Bien. Leonel, y las características del piso, del circuito que se utiliza, ¿es a lo que venís acostumbrado vos o varía mucho? No. Bueno, lo que era de Córdoba es algo similar, nada más que estos pisos de Santa Fe, porque la mayoría de las fechas son en Santa Fe, tienen un piso más arcilloso, entonces no es tan arenoso como era el de Córdoba. Son mucho mejores, obviamente, y son mucho más rápidos. Son peraltados, así que bueno, usamos gomas completamente lisas, tuvimos que variar mucho lo que es suspensión, gomas, las libras de las cubiertas, todo. Y adaptarnos, obviamente, porque son mucho más rápidos los circuitos. Bien. ¿Y las competencias se realizan una vez al mes o son seguidas, distanciadas? ¿Cómo es? Sí, normalmente son cada 21 días o un mes. Si hay algún problema por pronósticos del tiempo, se pasa para la otra semana. Y si no, bueno, se hace cada 15 días. Creo que hay una fecha que se hizo cada 15 días. Pero normalmente es cada un mes. Bien. A ver si me ubico. ¿El certamen siempre se hace dentro de la provincia de Santa Fe? Sí, este año se ha hecho en la provincia de Santa Fe por el tema de que había unos circuitos en Córdoba también, que nosotros nos hubiera quedado un poco más cerca, inclusive, y algunos circuitos que ya Leonel conoce. Pero hubo problemas con suspensiones, mala organización de los polideportivos donde se hace, que son circuitos especiales, son 650 metros aproximadamente, tienen cada circuito, más o menos son todos parecidos, uno un poquito más rápido, otro un poquito más trabado, pero son aproximadamente los mismos. El problema con lo de dirigencial, que siempre ocurre en los predios, se sacaron las partes de Córdoba que habían, porque creo que habían dos o tres fechas. Y el año pasado había una, que era Gordoñez nada más, y bueno, hubo un problema ahí de organización, una fecha que llovió, que se suspendió, no devolvieron la plata, no sé qué problema hubo ahí, le quitaron la fecha. Lo que pasa siempre, ahí directamente te quitan la fecha y por uno o dos años te suspenden y no te dan la fecha. ¡Guau! Ahí te castigan, es así. Así que, como verás cómo se maneja... O hacés las cosas bien o recibís un castigo. Recibís un castigo y no tenés la fecha del año. Tiene que pasar un año o dos años de suspensión para que tenga la fecha. O sea que los predios donde se hace, la gente de la localidad trabaja mucho en esos circuitos para tenerla una vez al año nada más. Pero es una fecha del campeonato argentino. Bien. Con las siete categorías. Entonces, realmente si hacen bien las cosas, recadan buen dinero y les va muy bien con esa sola fecha. A ese club que organiza. Siete categorías me dicen, me están indicando. Entonces el número total de competidores, si una tiene 50... Es la que más tiene, esa es la que corre León, es la que más tiene. Después hay... En total juntas entre 180 y 200 motos, más o menos. Impresionante. Sí, 200 motos, 220... 220, por ahí es el total de las siete categorías. No, no, mucha cantidad. Impresionante. Un circo realmente importante. Bien. Nos acompañan hoy, Leonel y Walter Méndez, padre e hijo, compartiendo una linda tarde, unos lindos minutos del programa Fuera de Pista, en Día del Radio TV, con todos ustedes, contándonos sobre la actividad deportiva que están llevando a cabo en la presente temporada. La tanda comercial pequeña y ya volvemos para seguir con los invitados en el día de hoy. Estás en Fuera de Pista, hasta las 19, con Laura Oguín. Mayorista Piaze se renovó. Te invitamos a recorrer nuestras nuevas instalaciones, con más de 1.200 metros cuadrados de exposición. Los mejores precios mayoristas. Conocé nuestras ofertas semanales. Estacionamiento propio. Recibimos tarjetas de crédito y débito. Ahorrá con Mayorista Piaze. Mipre, 3.652. JP Melía Competición. Árbol de levas, tapas y amortiguadores Mishox. Confeccionados y desarrollados en nuestro taller. Para todas las categorías. JP Melía Competición. Avenida Moreno, 1087. Teléfono celular, 260-455-7205. Soldimed, reparación integral de tapas de cilindro y soldaduras en aluminio. Soldimed, único sistema de reparación en frío y pruebas hidráulicas. Soldimed, es la solución. Avenida Mitre, 2418. Teléfono 4336-93. Soldimed. YPF, SIA hermanos. Servicombras, Serviclub. Suma kilómetros y canjealos por beneficios. Todas las tarjetas en líquidos. YGNC, YPF, SIA hermanos. Servicombras, Serviclub. Hipólito Yrigoyen, 2550. Estás en Fuera de Pista. Hasta las 19. Con Laura Oguín. Somos una redacción dinámica, inmediata, que no descansa ni un segundo, porque estamos produciendo las 24 horas noticias, para que estés informado todo el tiempo. Lo que pasa en General Alvear, Malargue, San Rafael, porque somos el Diario del Sur, la mejor opción en noticias. Somos DiarioMendozaSur.com Fuera de Pista. De lunes a viernes, de 18 a 19. Todo el deporte motor con Laura Oguín. Muy bien, 55 minutos han pasado ya de las 6 de la tarde. Jesús Morales les manda saludos y toda la suerte del mundo. Les desea para esta nueva carrera deportiva que sigue. Igualmente, que siga. Bien, les estaba consultando fuera de aire sobre la actividad, lo que dura este evento deportivo, y me decían que es sábado y domingo, Walter. Sábado y domingo, exactamente. Nosotros viajamos el viernes por la distancia que tenemos, obviamente, y llegamos el viernes a la tarde directamente al autódromo, estacionamos, armamos la carpa, la casilla, todo eso, y ya nos quedamos viernes, sábado y domingo. Porque nosotros salimos el domingo a la noche para llegar el lunes a la tarde de vuelta al lugar nuestro. Porque es muy largo, entonces no salimos el domingo a la noche, apenas termina la actividad salimos porque es muy largo el trayecto. Entonces descansamos y salimos el lunes a la mañana para llegar el lunes a la tarde. Bien, entonces, ¿el sábado qué se realiza en pista? El sábado a la mañana hacen la verificación técnica de las motos, se revisan frenos, motores, cadenas, suspensión. ¿Son exigentes? Sí, muy, muy exigente. El piloto, el casco, indumentaria deportiva, todo lo que corresponde reglamentariamente, tiene que estar en perfectas condiciones, si no, no te dejan entrar en el circuito. No es que vas a probar para ver cómo andás y después salir. No, no, no entras al circuito directamente. Ninguno, ¿eh? Bien. Todo, entonces, directamente los que llegan a competir a ese nivel ya saben que tiene que ir en las perfectas condiciones la moto y el piloto, obviamente. Bien. Y el sábado tenés la verificación técnica y del piloto, de la moto y el piloto. Después tenés tandas libre. El sábado en la mañana, después en la tarde tenés clasificación y después el domingo en la mañana tenés la serie y la final. Bien. Bien. Leonel, ¿y cuál ha sido tu mejor resultado de las cinco fechas en las cuales has estado participando? El mejor resultado fue en la segunda fecha, que fue Villa Trinidad, donde, bueno, pude clasificar a la final. Y, bueno, en la final venía en puesto 14, creo, 13. Y por una patinada que casi terminó en el suelo, terminé último, penúltimo, no me acuerdo. Penúltimo. Pero, bueno, ese fue el mejor resultado, que fue cuando pudimos clasificar a la final. Bien. Los demás hemos estado cerca. Esta última fecha había clasificado 17. Y, bueno, en la serie se me cae uno en la alargada al frente y, por esquivarlo y frenar y todo eso, ya perdí muchos puestos y se complica ya llegar a la final. Bien. ¿Te gustan los circuitos rápidos, trabados? Me gustan más los trabados porque es lo que estamos acostumbrados acá. Este último circuito donde fuimos era un circuito muy trabado, muy complicado y, bueno, pude estar bien en la clasificación. O sea, eso quiere decir que estamos más acostumbrados a esos circuitos. O sea, se adapta más a ese tipo de circuitos porque son más cortos y más trabados. Entonces, se parece mucho a lo nuestro, salvando la distancia, obviamente, ¿no? A los circuitos que ha corrido él. Se adapta más a ese tipo de circuitos. Pero, bueno, ahí tenés que adaptarte a todo el tipo de circuitos porque son distintos. Los pisos son muy parecidos. El diagrama del circuito es distinto. Uno que son más lentos, otro que son más rápidos. Y hay que trabajar mucho, mucho en el tema de suspensión y chasis de la moto. Bien. Sobre todo. Walter, ¿y con cuántos circuitos cuenta Santa Fe para este certamen? Creo que tiene 10. Son 10 circuitos en Santa Fe y la última fecha se hace en Selva, en Santiago del Estero. Pero, en realidad, Santa Fe debe tener 15 circuitos. Que, bueno, de ahí se pelean entre ellos a quien le dan la fecha. ¿Y cuántas fechas son en total? 11 fechas. Oh, falta muy poco. Sí, sí. Ya estamos finalizando casi. Bien. ¿Y cuál es el balance que hacen en equipo de lo que ya ha transcurrido? Muy positivo. Muy positivo porque lograr viajar y hacer y estar en todas las carreras que hemos podido estar, es lo que yo le digo a él, súper positivo. No ha tenido golpes, no ha tenido accidentes. Gracias a ese adoro, tocó madera. Y terminar. Lo que queremos es siempre clasificar. Bueno, no siempre se puede porque, imagínate, como te comentaba, largan 50 pilotos y entran 18. Se queda mucho afuera, entre ellos sabe quedar él afuera, obviamente. Pero, es como yo le he dicho, tiene que aprovechar a hacer la experiencia porque esto es muy difícil hacerlo. Sí. Yo lo pude hacer ya cuando estaba dejando de correr un campeonato argentino. Y le dije que lo aproveche, que lo disfrute porque es algo que una cosa es vivirla, otra cosa es contarlo. Es verdad. Entonces, la experiencia y, bueno, si el año que viene se nos dan las cosas y podemos seguir haciéndolo, lo vamos a seguir haciendo porque realmente nos gusta mucho. Bien. Leonel, ¿y cómo te sentís vos cuando no se dan los resultados, cuando lo podés lograr entrar para formar parte de la correspondiente final? ¿Lo sabés entender? Se pone un poquito loquito. ¿Se controla eso? Es una duda que tengo. Sí, sí. Y está bueno porque yo me desespero de saber que son 50 motos. Sí, no. 50 pilotos, como les guste más que lo exprese, que solamente ingresan 18, después vienen los repechajes y solamente es uno de cada repechaje. De cada repechaje, exactamente. Sí, es algo complicado que, bueno, si son problemas que vos decís, bueno, yo tuve un inconveniente, bueno, te enojas y obviamente. Si hay algún problema del chasis o de la moto también es lo mismo. Pero lo tomamos con tranquilidad dentro de todo porque sabemos que es muy complicado, estamos pagando el derecho de piso. Como te decía, es una categoría que le llamen el filtro, por así decirlo, porque son muchos pilotos buenos, campeones de categorías anteriores o han salido campeones en esa categoría, que no pueden pasar a la otra categoría mayor por el tema económico. Las categorías siguientes a esa es mucho poder adquisitivo lo que tiene que tener para poder tener una moto y estar en punta. ¿En la categoría que estás vos vendría siendo la categoría escuela del certamen? No, 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 no. ¿El inicio o no? No, 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 no. Está la categoría 50 escuela que ahí, bueno. Ah, bien. Hay una 50 escuela anteriormente. Pero esta es la 110 mayores, bueno, donde cualquier piloto mayor de 18 creo que es, puede participar. Y bueno, como te decía, hay muchos pilotos buenos, campeones que no pasan a otra categoría por el tema de no tener una moto que pueda competir en esa. Son pilotos como él, campeones de los zonales, de sus provincias, de sus lugares. Y entonces todos esos campeones, es lo que le dicen siempre ahí, Che Mendocino, voy a clasificarte a la final, hace cuenta que saliste campeón de acá. No es fácil. Dice, yo hace tres años, pilotos que le han comentado a él, hace tres años que vengo y todavía no he podido clasificar una sola vez. Para que tengan una idea. Así que, yo lo que le digo a él, obviamente se enoja porque por ahí no puede clasificar todo eso, le digo, está en el campeonato argentino, está en los mejores del país. ¿Me entendés? Entonces, terminar, ir, hacer experiencia y venirnos a casa impecable, eso no tiene precio. Primero que nada eso. Después el resultado, bueno, se dará. Pero disfrutarlo de esa forma y, obviamente, yo lo entiendo, se enoja, se calienta, porque el piloto siempre hay que ir para adelante, es entendible, obviamente. Pero yo le digo que lo disfrute y lo disfrutamos nosotros también, yo, mi esposa, porque obviamente ponemos todo un poquito cada uno para poder hacer el gasto, ¿no? Sí. Que te vuelvo a repetir, lo que más nos cuesta es el tema del combustible, lo otro lo podemos manejar, lo llevamos, dormimos en la casilla, bueno, mi señora empezó a joder, y después le dimos la razón por la casilla, porque dormíamos en una carpa. Y nosotros, el hombre, siempre, se las arreglan, la carpa, le damos en la camioneta, no hay problema. Cuando compramos la casilla, que mi señora fue la que insistió, nos cambió la vida. Con la casilla vos te instalás adentro. Cambia la vida. Así que, es como que lo agarramos con más ganas ahora. Es verdad. La mini vacación. La mini vacación. Exactamente. Y ahorramos gasto, obviamente, de hotel, de copida, todo eso. Los entiendo porque lo vivo. Lo vivo en persona. Lo conoces también como nosotros. Exactamente. Se disfruta más. Exactamente. Yo lo disfruto muchísimo. Sí, sí, no. Muchísimo. Con la casilla, con la casilla, que es lo que nos comentaban, colegas que van, Mende, lo mejor que has hecho es comprarte una casilla. Es la mejor inversión. Es la mejor inversión. Estaba mecerando el circuito, ¿no? Decía. Sí. Y es así, ¿viste? Realmente. Es verdad. Exactamente. ¿Cuánto has aprendido? Y la verdad, mucho. Mucho porque estar en el roce con esos pilotos te lleva a aprender. O aprendes o te hacen aprender a la fuerza porque te llevan por delante. O sea, ya en la primera tanda de pruebas salen a fondo a probar chasis, a probar motores, a probar multiplicación, las ruedas, a probar todo en la primera vuelta. Entonces, yo salía tranquilo probando a ver cómo andaba el motor. No, tenés que salir a fondo. Estaba acostumbrado a otra cosa. A mirar la pista, el piso, el motor, todo eso. Y allá, desgraciadamente, no es así porque hay tanta cantidad. Entonces, salen de una a tierra a tiempo. Para ir marcando la diferencia. Entonces, bueno, eso es lo que está viendo Alain, él está aprendiendo eso. Sí, sí, se trabaja mucho, muchísimo en suspensión. La multiplicación del motor tiene que ser perfecta. No puede estar ni un poquito larga, ni un poquito corta. El radio de giro, es todo. Todo se aprende mucho, la verdad que se aprende mucho. Se trabaja muy fino. Muy fino porque estás en el mejor nivel, a nivel país, lo que mejor ahí es. Buenísimo. Genial. Es tremendo lo que me están contando. Se me pone hasta la piel de gallina. Es muy linda. Una cosa es vivirlo y realmente, aparte de la cantidad, yo soy reiterativo en lo que te digo, la cantidad de pilotos, pero la cantidad que hay, vos cuando empiezas a entrar hay tanda, la primera tanda, la segunda tanda, entran números pares, números impares y van haciendo tantas. Y decís vos, de acá tienen que salir 5, entran 16, 5, entran 16, 5, y entran 16, 5. Y vos mirás para atrás todos los que quedan afuera. Se estaba comentando para el próximo año que querían hacer dos finales, una categoría de nominarla A y B, principiante, novicio o experimentado, por la cantidad de pilotos que hay, porque quedan muchos pilotos afuera. Estaría bueno. Claro, es una idea que se ha tirado y se está conversando sobre eso a partir del año que viene, aparentemente. Puede ser que se dé. Entonces, ¿qué pasa? Como Leonel, podría ser en una categoría principiante, a nivel nacional, obviamente, porque viene de los zonales, y después tener los que tienen más de 2 años, 3 años en esa categoría. Hay pilotos que tienen 5 o 6 años en esa categoría. Imagínate lo canchero que están ya en esa categoría, porque obviamente es como si Leonel se vuelve para atrás y empieza a correr en la categoría 50. Leónel, con relación a los campeonatos que se están llevando a cabo en Mendoza, ¿estás participando del que está realizándose en General Alvear, que precisamente el lunes tiene actividad, y en el que se realiza aquí en San Rafael? En Alvear participé solamente en la última fecha, que fue la tercera. No estaba participando por el tema de que no queríamos tocar el chasis. Lo dejábamos a punto para el circuito de allá, entonces no queríamos ni tocar suspensión, ni cubiertas, nada. Y bueno, también por un tema económico, que se gasta mucho y no da para hacer tantos campeonatos. Así que bueno, por ahora estaba haciendo solamente el camp. Me sumé ahora al de Alvear y creería que vamos a ir de nuevo otra vez a Alvear. Y capaz que al de San Rafael también me sume. Siempre y cuando no te coincida con la fecha de tu prioridad. Claro, que no coincida la fecha, porque eso obviamente le sirve a él también como entrenamiento, como viene, anda con los chicos, con los pilotos que no hay que merecerlo, porque hay muy buenos pilotos en Alvear. Y a nivel mendocino también, que viene gente de Capital, que se viene y hay pilotos que dan muy bien. Es más, esta fecha que se hizo en Alvear, la última, vinieron pilotos de Mendoza, que están participando con él en el campeonato argentino. ¡Qué lindo! Así que el problema que teníamos, como comentaba Leonera, era el chasis. Gracias a Dios pudimos comprar un chasis nuevo, así que ese chasis nuevo lo vamos a dejar para competir a nivel nacional y el otro chasis lo vamos a dejar para los zonales, para que tenga para entrenar acá. Bien, buenísimo. Eso es lo que hemos invertido ahora. Bien, qué buena inversión que están haciendo en todo, perfecto. Por eso, estamos apuntando bien. Bien, no me queda mucho tiempo, pero ¿cómo anda el trabajo? ¿Se han abierto las puertas? ¿Se está trabajando para afuera, Walter? Sí, mira, gracias a Dios bien, a pesar de que, bueno, todos conocemos el tema de cómo ha estado este año, que se sabía lo que iba a pasar, pero bueno, gracias a Dios se está trabajando, que yo me parece que mantener lo que uno tiene es un halago en esta época. La verdad que no nos podemos quejar, estamos trabajando bien. Estamos recibiendo, en este momento estamos haciendo tres motos, tres motores de Chosmalal, que ya tenemos invitación para Leonel también, para ir a participar a un campeonato que hay en esa localidad. Y a través de, bueno, de su participación y todo eso han llamado, los amigos de él y nos han traído tres motores para hacer, para preparar en la categoría 110 y en la categoría 50 para Chosmalal. Así que estamos trabajando a full con esa gente. También Leonel le consiguió allá, porque bueno, le han dado una pequeña representación de Tramañones, que es el que hace los chasis y todo accesorios de competición, para que lo pueda manejar en la zona sur acá. Buenísimo. Así que bueno, justo en el taller tenemos esa parte para manejarla y estamos armando un chasis para mandarlo para Chosmalal. Así que estamos trabajando a full con eso. Buenísimo. Bueno, la próxima cita del certamen argentino de motociclismo, ¿cuándo es? La próxima es el 31 o 31, 31, en Santa Clara de la Buena Vista, que supuestamente la llaman la Catedral del Motociclismo, donde bueno, es un circuito muy rápido, me han dicho, muy largo, así que nos estamos preparando para eso. Bien, ¿qué consiste esa preparación? ¿En entrenarte? ¿Viene algún simulador de motos? Que yo sepa, no, he visto algunos, pero... ¿Se me viene eso a la media? Sí, sí, seguro no, la tecnología ha avanzado muchísimo, así que... Acá no lo he visto, así que... No, es entrenar cuando hay pruebas acá, donde se pueda, porque bueno, lamentablemente no tenemos circuito acá en San Rafael para entrenar. Así que bueno, gracias a Dios el ASA abre los fines de semana para ir a entrenar, así que bueno, ahí metemos eso y nos preparamos también mentalmente para saber si quedamos afuera que no pasa nada. Es que esto es un conjunto de cosas donde bueno, tiene que estar sus piezas bien ubicadas para que funcione, ¿verdad? Sí, sí, esta es la serie, yo lo he vivido, he hecho mi moto y he corrido yo con mi moto, así que lo he vivido en carne propia. Yo es lo que le digo a él, tiene que ser un conjunto, es carrera de moto, primero tiene que andar moto y después tiene que andar el piloto con la moto. Eso tiene que ser el día perfecto para que ande todo bien. Y es lo que yo le digo, que lo disfrute y lo haga, lo tome como una experiencia hermosa para vivirla. Yo lo he vivido y el mejor entrenamiento que tiene la moto es subirse arriba y andar en el circuito. Bien. No te queda otro, que me parece que todo pasa por ahí. Entrenar y no te queda otro. Bien. ¿Ese sería el secreto, Walter, con su experiencia? Sí, cuidarse, cuidarse en las comidas, por ejemplo, cuando tiene competencia él no sale, yo le he dicho cuando vayamos a correr, vamos a correr, no a joder. La competencia es la competencia, para mí tiene que estar 10 puntos el piloto para correr, porque si no, no sirve. No sirve porque el sacrificio que hace uno y el viaje que hacemos es para ir realmente a competir. La joda es que la haga después cuando venga de vuelta, que se junte con su amigo. Bien. Pero ese fin de semana o esa semana es que se tiene que cuidar para ir a estar lo mejor posible. ¿Y hace caso al nene? Sí, sí, se porta bien, se porta bien. Bien, bien. Sí, sí, porque si no, no hubiera llegado donde ha llegado. Bien, perfecto, me gustó. Bueno, les agradezco muchísimo a los dos. Que sigan los éxitos y que sigan representando a San Rafael, a la provincia de Mendoza en este certamen tan importante como lo es de motociclismo. No es fácil estar ahí y ustedes lo logran de a poco y con muchísimo trabajo. Sí, sí, mucho. Esto es mucho andar, andar, andar. Y todo requiere de muchísimo trabajo y tiempo. Sí, sí, sobre todo. Así que bueno, pegamos un pechazo, Leo, a ver si alguien quiere colaborar con un poco de combustible para ayudar. Escuchen. Con combustible, más que nada combustible. Si alguien quiere colaborar, alguna publicidad en la moto, nosotros la aceptamos, lo que sea. Porque todo es un granito de arena, todo sirve. Así que yo lo he dividido en carne propia, gracias a haber tenido buenos apoyos. Y bueno, el que quiera colaborar con Leonel, ya sabe, conoce nuestro taller. Dámole el domicilio. Esca en Gallo 540. Bien. El teléfono del taller es 551592. Bien. Y el de Leo, que lo ubiquen a él. Sí, por mensaje también, 626674. Bien. Ese es mi número celular. O en las redes sociales te encuentran también. Hay que lo busquen a él porque yo eso me ha superado. Yo me dedico más al taller, la parte electrónica la maneja él. La maneja él. Bien. Gracias. No, a vos por la invitación y disculpálo que si no pudimos venir la semana pasada porque estábamos... No, por favor. Te vuelvo a repetir. Gracias a Dios, complicado el trabajo. Así que esto nos ha servido porque se nos han abierto muchas puertas, como decías vos. Así que bueno, lo estamos aprovechando. Y de ahí estamos sacando los recursos para apoyar al Leonel. Bien. Felicitaciones. Que sigan por el buen camino en la competición y seguiremos en contacto. Sí, sí. Cualquier novedad, te vamos a tener informado. Por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, nos acompañaron en esta última parte del programa Leonel y Walter Méndez, padre e hijo, que nos vienen a hablar sobre la carrera deportiva de Walter, el trabajo en el taller de este preparador tan reconocido que, bueno, siempre nos ha dejado muy, pero muy bien representados. Están compitiendo en la actualidad en el certamen argentino de motociclismo, más conocido como CAM en Santa Fe. Me despido.